Hola que tal amigos, aquí les traigo un nuevo video tutorial, en esta oportunidad les voy a mostrar como desactivar la reproducción automática de los videos en Facebook Puede resultar que cuando tu entras a tu cuenta de Facebook y accedes a tu muro para ver las actualizaciones de tus amigos o de tus contactos o de los fanpage que tu sigues Veas la reproducción automática de los videos y puede hacer que los videos se encuentren con alta voz y puede resultar un poco molesto En este video tutorial te voy a mostrar como desactivarlo, bueno para comenzar vamos a entrar a www.facebook.com y en el cuadro de login vamos a colocar el correo electrónico o el celular y la contraseña Luego clic en iniciar la sesión o enter y nos va a mostrar nuestro muro o cuadro de inicio de Facebook, como puedes observar aquí puedes ver a tus contactos o a los fanpage o grupos que tu sigues Como puedes observar aquí el video se reproduce automáticamente sin que yo lo muestre y puede ser que se encuentre con el video alto y te moleste Vamos a desactivar los videos, vamos a ir a la derecha del candado, clic en la flechita y vamos a ir a configuración que es la tercera opción del cuarto bloque del submenú Este es el primer bloque, segundo bloque, tercer bloque, cuarto bloque, la tercera opción del cuarto bloque de submenú, clic en configuración y vamos a ir a la última opción del menú que se encuentra en la parte izquierda que dice videos Y como puedes observar dice reproducción de videos automático, vamos se encuentra en predeterminado que es activo y vamos a colocar desactivado Luego vamos a acceder a inicio y vamos a buscar un video para que puedas observar que ya el video no se va a reproducir automáticamente Vamos a buscar un video Nuevamente vamos a buscar un video Por aquí debe haber un video Vamos a seguir buscando Resulta muy molesto ver videos que se reproducen automáticamente Entonces como puedes observar aquí ya encontramos un video y el video ya no se reproduce automáticamente si no espera a que ya se acceda al video Se accede al video y ya no se reproduce automáticamente el video Bueno eso es todo por el video tutorial Espero que te haya sido de mucha utilidad como desactivar la reproducción automática de los videos en Facebook Si te ha sido de mucha utilidad no te olvides de darle un like, una manito arriba que me va a ayudar muchísimo a continuar haciendo más contenido de redes sociales No olvides de suscribirte al canal que es completamente gratis Y no olvides que siempre voy a estar para apoyarte en tu aprendizaje para aumentar tu tráfico web o las ventas de tu negocio Y si eres un docente al aprendizaje de las herramientas de tecnología de la información para la enseñanza a tus alumnos No te olvides de suscribirte al canal es completamente gratis Un fuerte abrazo hasta el siguiente video tutorial No olvides de suscribirte al canal Un fuerte abrazo